Continuamos en esta tarde de Magazine, pero con una novedad que en realidad no tenemos a la entrevistada del día de la fecha. No sé qué habrá pasado, porque... Es la primera vez que nos pasa. Es una señora mayor, por ahí se equivocó de día, no sé, habrá pensado que era... Capaz que sí, que era mañana. Claro, que habrá pensado, no sé, fue en octubre, entonces todavía está esperando. Sí. ¡Hola! Se mueve ahí. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! Ahí está. Cachivache, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, cachivache? Cachivache, avísale, por favor. Un momento. Avísale, por favor, a la Erlinda. Sí, a la Titi. Y a la otra también, que miren la televisión. Que estoy saliendo, estoy saliendo en la televisión. Avísale. ¿Cómo le va? Disculpame, muchachos. ¡Hola, Leona! ¡Hola, Leona! ¡Viniste! Hola, querido. ¿Cómo les va? ¿Pero con quién estás hablando, Nona? Estoy hablando con el cachivache. ¿Con quién? Con el cachivache. ¿Quién es el cachivache? El cachivache y la remolacha. Los dos andan por ahí. Ajá. ¿Quiénes son? ¿Y no te acompañaron? Hoy no me acompañaron. Me tocó a mí sola. Dijeron, Nona, andá vos. Bien, pensábamos que te ibas a venir. Pero llegué. Pero llegaste. Llegué. Pasa que me confundí a la entrada. Yo en verdad andaba buscando para comprar en la despensa las galletitas y bueno. ¿Y no trajo ni galletita ni nada? No conseguí toda la querida. A la vuelta. Che, Nona, ¿quiénes son los cachivaches? Uf, contanos que queremos saber. Eso es una larga historia. Bueno, tenemos... Tenemos tiempo. Tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero tenemos tiempo. Te escuchamos. Hace como ocho años más o menos que a veces me falla un poco la memoria. A todos nos pasa. Entonces, y andaban por allá de viaje, por el Brasil. Andaban por las peatonales de acá para allá con muchos cargados porque ellos siempre andan con muchas cosas encima, muchas cosas. ¿Y qué pasó? Empezaron a tirar esas cosas. ¿Qué tiran para arriba? Malabares. Malabares. Eso mismo, malabares. Y ve usted cómo atrapan esas cosas. Ah, son buenos. Impresionante. Y ahí empezaron con el teatro callejero. ¿En Brasil? En Brasil. Ah, qué lindo. ¿Y saben lo que me contaron? Esto me contaron ellos. El teatro callejero no sé si conocen mucho, pero es algo bastante discreto, digamos. No es que tiene ahí como butacas y luces. La gente anda dando vueltas, sí. Y lo más importante es que cualquiera puede mirar el espectáculo. Está bueno eso. Claro. Exactamente. Y después pasan una gorra que le dicen ellos, ¿sí? Y ahí la gente pone lo que tiene, lo que puede. Y si no puede, aplaudiendo fuerte, ya está muy bien. ¿Y le fue bien? Le fue muy bien porque de ahí volvieron con estos personajes, la remolacha y el cachivache. Ajá. Y llegaron a Pico. ¿Pero por qué se vinieron a Pico teniendo en Brasil marco? Volvieron, volvieron. Pero le pidieron a... Volvieron. Volvieron a su ciudad natal porque me extrañaban a mí también. Ah, la vengan a dar. Yo les comunicaba con ellos todos los días. Yo los llamaba. Yo sé que ellos andaban ocupados, pero bueno, me atreví. ¿Y empezaron a hacer eventos infantiles a Pico? Ahí va, ahí va. Ah, perdón. Y sí, me encanta que me preguntes porque yo a veces me desmomirizo un poco. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a ir a las plazas a Pico, hacen unos globos, hacen unas cosas largas que las returcen todas para acá, para hacer una cosa impresionante. Y entonces hicieron una obra de teatro, que pasó por todos los jardines de Pico y los alrededores también. ¿De qué? ¿De qué es esa obra de teatro? De educación vial. Ah, toma. Sí, les enseñaban a los nenes ahí, ahí cómo tenían que comportarse. Una manera creativa, hermosa. Exactamente. Y ahí los chicos se entusiasmaron tanto con estos personajes que les dijeron a las familias que querían que fueran a los cumpleaños. Sí, 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 sí. Y ahí empezaron a visitarlos en los cumpleaños. ¿Y qué hacen en los cumples? Tienen una valija grandota de mi época, llena de cosas. Qué de magia, qué de globos, qué de malabares, esto que vos decís. De todo. Yo a veces se las acomodo, ¿por qué? Porque por ahí están media enquilombada. Sí, tienen un despiole ahí adentro. A mí me habían dicho que los cachivaches vivían en una burbuja, en una burbuja gigante, como la que vemos ahí en pantalla. ¿Puede ser? Mirá, la remolacha está ahí, esa es la remolacha. Esa es la remolacha, mirá. Me encanta, toda violeta, me encanta. Y hacen esas cosas. Y ahora el cachivache se quedó ahí preparando las burbujas, es todo un menjujen. Hace todo eso y hace unas cosas, unas burbujas. Pero impresionante. Eso en mi época no había. ¿Eso lo inventaron los cachivaches o no? El cachivache anda siendo de científico y tiene una receta. ¿Cuál es? Receta. Secreta. Pero no la sabe nadie, ni yo. Se encierra ahí, no deja pasar a nadie. ¿Qué le pondrá, no? Para que salgan esas burbujas. Dicen que es como la bebida, la receta es como esta bebida. ¿La energizante? No, la Coca-Cola, que no cuenta la receta. Ah, claro. Aresita. Claro, como esa. Mejor no saberlo, entonces. No cuenta qué le pone, pero que hace unas cosas grandes, gigantes. Hasta meten personas adentro. Claro, pero esta es una burbuja o un invento que no le hace mal a los nenes, como la Coca. Totalmente. Todo lo contrario. Ustedes vieran los brillos que ponen los nenes en los ojos cuando ven esas burbujas. Y vienen de acá y de allá. Y se juntan todos en la plaza, en todos lados, con la familia y juegan y se divierten. Y muchas cosas, porque dicen que los nenes tienen derecho. Eso es. Claro, sí. Y está bueno, aparte que vayan y se diviertan. Derecho a que sean felices. Y estuvieron ahora en las vacaciones de invierno, también estuvieron en Médano, ¿verdad? Sí. También ahí recibían a los chicos, a la familia. Y jugaban con las burbujas y con esto de compartir y que se genera ahí difícil. Que se genera un espacio donde todos están juntos y capaz que en otro momento no se viesen juntados a jugar. Claro. En mi época esa no pasaba, ¿eh? El único derecho que conocíamos nosotros era derechito, era trabajar al campo. Qué bueno que cambiaron, qué bueno que cambió. Totalmente. A mí me gustan lo que hacen. O sea que la sociedad no está perdida, como mucha gente dice. Pero Díganme también podés jugar. Pero claro. Vos me ves así, pero ¿sabés qué, la nona? ¿Sabés qué? Eso lo aprendí ahora. Estoy yendo a entrenar con la remolacha, hago cosas de flexibilidad. Así como me ven como mis noventa y pico de años. Qué bueno. Me subo en una tela y doy unas volteretas para acá, para allá. Hace todo un poco, mirá qué bien. ¿Pero de grande o de chiquita también lo hacía? De grande, querido. Yo de chiquita vivía en el medio del campo, no había esas cosas. Claro, no se hacían esas cosas. Y los cachivaches enseñan la seguridad vial, pero otra cosa más, porque yo estuve viendo que también estaban en fiestas de cooperativismo y por ahí enseñan a los chicos a juntarse en grupo. Exactamente. ¿Hacen eso también? Sí, andan por todos lados, no te digo. Mirá vos qué bien. Sí, sí, sí. Juntando a la gente. Juntando a la gente. A los niños, a los grandes. Hasta abuelos he visto yo que ese es un macho. Todos, mirá. Yo como yo. ¿Y para estas vacaciones de verano tienen eventos programados? Sí, seguro, ¿no? Sí. Un montón de cosas. Y ahora en las vacaciones, en cómo es esto, en los días de las infancias. De la infancia. Ah, de la infancia. No, de la infancia que pasó, en agosto. Sí, sí, sí. Oh, andaban de acá para allá, viajando, viniendo, yendo, moviendo, moviendo. Andan por... ¿Y usted no la acompaña nunca? Sí, yo a veces, querido. A veces, a veces la nona está cansada, se acuesta a dormir así, está ahí. Y ya está. Yo les uso las medias al cachivache. ¿Vos lo acompañás? Ajá. ¿Ustedes se las cose ahí? Le surzo las medias, que siempre andan con las medias. Le surzo. Le surzo, le... ¿Cómo le dicen? Le cose, ¿no? No tengo que claro. Le cose, le cose. Está bien. Le cose la murcia al cachivache. ¿Y usted qué edad tiene? Un noventa y tantos. ¿Y tiene pareja? ¿Y tiene novio? Ay, pero qué. No. La nona está bien así. Pero tuvo pareja en su momento, sí. He tenido en mis juventudes, pero después... Ya no. Ya no, ya no, ya no. Ahora me encargo de ser la abuela del corazón de los cachivaches, arreglarle la valija, hacerle la comida a veces. ¿Y si es? De vez en cuando. De vez. ¿Y los cachivaches se van a quedar a Campico, se van a ir de gira por ahí? ¿Dónde andan? ¿Andan por el barrio sur también, no? Sí, andan ahí todo el tiempo. Sí, la remolacha anda con las telas y andan recibiendo gente, los chicos que van y que vienen ahí. Qué lindo. La comunitaria también. Próximas presentaciones de los cachivaches cuando... ¿Te acuerdas de la abuela, no? Mi memoria me recuerda lo más pronto. Mañana la feria del libro, pasado y pasado, van a estar recibiendo a la gente. La feria provincial del libro infantil. Mirá qué bien. ¿En dónde van a estar? Van a estar ahí. ¿Cómo? En las vías, ¿eh? En Médano, ¿no es? En Médano y en Maracó, pero ellos van a estar en Maracó. En Maracó, bien. Haciendo las... No te digo que estaban preparando todo. ¿Recibiendo a los chiquitos, a los que vayan ahí a la feria? Exactamente. A las escuelas, a la gente que ande, que esté llegando. Así que ande. Bueno, van a estar nuestros compañeros de la mañana ahí filmando. Seguramente. Entonces los van a ver. Los van a ver. Los van a ver de seguro que sí. Bueno, Nona, ha llegado tarde y nos ha quedado el tiempo corto. Es mi primera vez, la Nona, con 90 años en la televisión. Lo importante es que viniste y que saliste en la tele. Estamos re felices de haberte tenido acá. Yo estoy muy feliz de tener una saluda. ¿Quieres mandar saludos o no? Sí, a todas las amigas que voy a jugar al chinchón. Allá me miro, a las amigas que me están esperando. Ahora voy, muchachas. Abajo al chinchón ahora. Un chinchón. Bueno, gracias, Nona. Bueno, gracias. Espero que hayas disfrutado. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos hemos divertido un montón. Así que... La verdad que sí. Da para seguir charlando. Mañana lo vamos a recibir con esta sonrisa, si es que nos queda, obviamente. Claro. Bueno, nos despedimos. Dale. Mañana los esperamos a partir de las 19 horas y los despediremos con este aplauso. Gracias. 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 Gracias.